Porque por tu amor estoy muriendo yo Muriendo yo Muriendo yo Muriendo yo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ven dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ven dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Porque por tu amor estoy muriendo yo Yo, 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 yo Porque por tu amor estoy muriendo yo Saber que por tu amor estoy muriendo yo Yo, 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 yo La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Porque por tu amor estoy muriendo yo Ay, dímelo, ven dímelo Porque por tu amor estoy muriendo yo Porque por tu amor estoy muriendo yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.